Vamos a hacer un formulario que tenga un cuadro de búsqueda arriba un cuadro de búsqueda es una cosa así ¿vale? lo he hecho antes a ver... aquí de forma que cuando yo le dé aquí me salga la lista de alumnos, le dé a uno y me vayan los datos de ese alumno ¿vale? también puedo escribir aquí, pongo P y me sale el primero que empieza por Pérez y ya selecciono bueno, para hacer eso lo que voy a hacer es una consulta de alumnos para cuadros de búsqueda entonces, hago una consulta le doy a la vista de diseño con los datos de los alumnos y del curso el alumno coge el DNI apellido nombre y curso y de aquí la descripción del curso nomás ¿vale? y le doy a guardar consulta origen formulario de búsqueda le voy a llamar ¿vale? lo voy a ordenar por apellido por hacer algo, ¿vale? una vez que tengo que crear la consulta puedo hacer un formulario basado en ella voy a dar la formulario en blanco y recordamos que tenemos que poner origen de registro que va a ser la consulta que va a ser consulta, origen, formulario de búsqueda el título lo podemos poner búsqueda de alumno o de alumnado y a crear campos de existente DNI voy a ponerlo en vista diseño que me gusta más apellido apellido nombre curso descripción curso ¿vale? voy a ponerle encabezado y pie de página botón derecho aquí encabezado y pie de página no, de formulario y siempre le meto un logo y un título búsqueda de alumnado está bien ¿vale? lo guardo búsqueda de alumnado está bien y ahora vamos a lo que vamos que es hacer un cuadro de búsqueda le doy aquí el cuadro combinado y lo pongo en la cabecera ¿vale? y me pregunta deseo que el cuadro combinado búsqueda de búsqueda lo vale en una tabla escribir los valores que deseo o buscar un registro buscar un registro el apellido y el nombre y aquí tengo el apellido y el nombre le doy a siguiente y aquí le pongo ampersand buscar el ampersand va a hacer que cuando yo haga alt y la b se vaya a ese campo ¿vale? vamos a ver cómo funciona pone independiente porque realmente no mete los datos en ningún sitio ¿vale? solo muestra los datos de la tabla de alumnos para buscarlo si yo le doy aquí y le doy aquí me voy a Josefa y me sale Josefa fijaros que pone aquí una b la b está surreal si yo hago al b me voy ahí y puedo escribir ¿vale? escribo la c no hay ninguno que empieza por c d a ver ¿por qué letra empieza? por g por s si pongo la s me sale el primero que empieza por s con la flechita puedo buscar los demás y ya está esto es lo tengo que hacer manualmente luego ya en el ejercicio me lo ponéis más bonito pero lo que importa es el cuadro de búsqueda